Hola amigos y bienvenidos a su canal de David Bataglia. ¿Cómo la están pasando? Espero que estén todos bien. De verdad que lo deseo así. Y bueno, la nave payaso está a punto de desestabilizarse con mucha fuerza gente. Me gustaría traer mejores noticias al respecto. Pero bueno, ustedes saben la tendencia que llevan los acontecimientos y sobre todo el mundo de las finanzas. Y hablando de este punto, es muy interesante ver que en el video de hoy vamos a analizar un fragmento, un comentario, que viene a validar el trabajo y la tesis que he venido comentando acá desde 2022, en la cual cuando empezaron a subir los tipos de interés, expliqué que subir tipos a una burbuja de deuda solo la hace exponencialmente más grande, empeora el problema. El fiat es una ecuación que no puedes balancear y que la única manera que tienen ahora es de inflar la moneda, sacrificarla en el altar de la deuda para poder mantener el sistema en funcionamiento. No importa si Trump viene diciendo que va a recortar impuestos o lo que sea, las fuerzas que están en movimiento no le dan el tiempo necesario en el corto plazo para lograr algún cambio significativo en la trayectoria de estos eventos, así que todos los caminos conducen a la inflación y conducen al Bitcoin. Y dicho esto, también vemos que el oro y la plata están subiendo, cosa que ya nos van dando una pista de a dónde se dirige esto. El Bitcoin, si es verdad que tuvo un rechazo en la zona de casi 70 mil dólares, hay un muro de ventas todavía allí, hay algo de volatilidad, vamos a explicar qué está pasando con esto, pero las claves que te voy a entregar en el video de hoy son exquisitas, básicamente, ¿ok? Así que tienes que prestar muchísima atención a lo que vamos a estar explicando, porque de esto depende tu futuro. Básicamente, imagínate el mundo en el que estamos viviendo, en el que tienes que encontrar un video, encuentras un video en YouTube que te puede cambiar la vida si estamos en estos tiempos, ¿ok? Entonces, la data que yo comparto acá es para que ustedes reflexionen, vean el bosque y no el árbol, y no queden atrapados en todas las narrativas carapapistas y de manos de lechuga que hay ahorita. Entonces, muy importante que por favor prestes atención a este video y lo compartas con gente, como ya lo he dicho, que sepa apreciar este trabajo. No es para todo el mundo, en el arca no va a entrar todo el mundo, y no porque no puedan, sino porque es que no lo van a entender, y bueno, no somos quien para tampoco imponer ideas a los demás, ¿no? Así que simplemente las personas que entendemos que este tren se está descarrilando, y que cuando un tren se descarrila, lo más sensato es no estar en su camino, pues bueno, nosotros nos estamos apartando de esto y que el sistema haga lo que tenga que hacer. Así que bueno, muy importante eso. Gracias por sus comentarios del último video, por todas las personas que se han suscrito. No publico con tanta frecuencia porque solamente hago videos que valgan la pena, donde se expliquen conceptos a profundidad. Así que bueno, hoy es un día de esos. Y también recuerda que para operar todas las oportunidades que vamos a hablar hoy, Bitcoin, criptos, commodities, acciones, tienes acá este código QR, utilízalo, descarga mi app de trading, introduce el código David, y llévate de regalo fracciones de Bitcoin y de acciones, y además opera sin pagar ningún tipo de tarifa y comisión. Así que sin más, vamos a empezar con nuestro análisis fundamental del día de hoy. Pues bien, esta es la frase que les decía al comienzo. Paul Tudor Jones, famoso inversor, porque también es que se hizo rico en los años 80 con la inflación de esa época, la supo ver, dice, todos los caminos conducen a la inflación, estoy a largo plazo en oro, estoy a largo plazo en Bitcoin, no tengo renta fija, es decir, bonos, lo que te decían por ahí los caras de papas que invirtieras. La estrategia para salir de este problema de la deuda es inflar el camino, es decir, sabíamos que por ingeniería y diseño, esto no es una casualidad, el sistema agotó sus recursos y su capacidad de ir adelante, cobrando impuestos para mantener un equilibrio fiscal y del gasto. Eso murió, sobre todo en 2020, bueno, le pusieron el último clavo a ese ataúd, ¿no? Antes de ese clavo, tuvimos el clavo de los repos en 2019, y antes de ese clavo, el clavo de Jerome Powell en 2016, subiendo tipos de interés, y todas estas consecuencias, este karma, esta rueda del karma que se crea, viene de tomar decisiones keynesianas, absurdas, y que como debes mantener una postura, porque tu principal producto viene de la confianza y de la operación psicológica, entonces no puedes actuar de manera sensata, sino siguiendo el guión que has defendido por años, que subir tipos de interés combate la inflación, de que somos una moneda seria, de que Estados Unidos, bla, 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 ¿no? Y así con cualquier otra moneda fiat, ojo, no es una cuestión contra Estados Unidos, vayan a cualquier elemento, en cualquier país, y todos han replicado el mismo sistema, ¿no? Por eso es que me da risa cuando la gente dice, bien, un orden mundial, bien, un orden mundial, mira, ya vives en él. Desde hace años, hasta los países que se apuntan con misiles nucleares entre ellos, tienen las mismas estructuras, presidente, congresistas o diputados, banco, banco central, es la misma estructura, mismo dinero fiduciario, a todos los tienen engañados con los cuenticos del sistema, ¿ok? Pero entonces tú piensas y dices, bueno, ¿y por qué países tan diferentes y con historias tan distintas van cometiendo los mismos errores sistemáticamente? El mismo problema con el dinero. Pocas excepciones en el mundo están haciendo otra cosa. Así que, realmente esto es por diseño, ¿ok? Se cumple un ciclo de 100 años, un ciclo secular completo, de los cuales ya hemos hablado en estos videos, desde la creación de la Reserva Federal hasta el momento, ya era hora de que tuviéramos un nuevo sistema monetario. Este sistema monetario sufrió un gran trauma cuando se sale del patrón oro, y ahora solo queda un sistema basado de deuda. Ese sistema basado de deuda cada vez tiene que ser más tiránico y avanzar más sobre los ciudadanos, porque si llega a haber una sola pizca de desobediencia y de que no te creas la propaganda, se les viene abajo el castillo naipes, y obviamente no quieren eso porque sus posiciones de poder son muy cómodas y privilegiadas, obvio. ¿Ok? Entonces, lo importante es que el ser humano se mantenga con miedo, suprimido, intoxicado, y perdiendo el tiempo en teorías de la conspiración, como la tierra plana y otras ideas absurdas, y es como una involución que estamos viendo, y sé que esto le puede doler en los oídos a muchos de los que creen en esas teorías y esas cosas, pero bueno, gente, estamos como tratando de volver a los principios, ¿no? La civilización ha involucionado tanto que tenemos que volver a corroborar todos los principios básicos que hacen que el mundo funcione. Entonces, ese es el problema de la niebla, del fiat, de la ciencia fiat, y de toda la desconfianza que también trae el sistema que hace que la gente se tenga que refugiar en estas ideas. Porque ese es el problema, que la gente está siendo llevada por la mano invisible de la impresión del dinero, entre otras, pero digamos que esta es la que más daño causa al tejido colectivo, productivo y social, y tu único refugio terminan siendo este tipo de comportamientos, este tipo de ideas, que te ofrecen una alternativa, porque son no más que una expresión de desconfianza, un voto en negación, un voto de no confianza al sistema, pero no tienes la alternativa correcta. Entonces, claro, cuando surge Bitcoin, bueno, fue creado por la NSA, el hilo rojo, el naranja, el hilo azul, lo que sea, este de que si Satoshi, no Satoshi, bueno, todo el tema, ¿no? Entonces, a la gente se queda por fuera, realmente. Pero por suerte, el protocolo, aunque te quedes por fuera de alguna manera, siempre estará allí, y en el futuro será muy necesario tenerlo. Entonces, siempre estará allí para volver a él, y para empezar de cero, digamos. Así que, bueno, esto me da mucha felicidad, aunque venga con una nota amarga, de que sé que el resultado de las conclusiones que he compartido acá con ustedes, a corto plazo, son negativos en el mundo. ¿Ok? Entonces, bueno, seguimos avanzando. Aquí viene otra cosa muy interesante, que a medida que se estabiliza el sistema, la propaganda aumenta. El BCE, Banco Central Europeo, y la FED sacaron en conjunto un par de documentos en estos últimos días, hablando de lo injusto que es Bitcoin, ¿no? Y de cómo podían incluso aplicarle impuestos para mantener una ruta de censura en la moneda, sin prohibirla, una especie de prohibición suave, ¿no? A través de muchos impuestos, y hacer que de esa manera el público no se diera cuenta de algo importante, y era poder garantizar que la deuda pública sigue siendo el único vehículo libre de riesgo, aunque su riesgo inflacionario es 100%, y que puedan mantener la implementación de déficit primario de por vida. Es decir, que mientras la gente, fíjense esto, no vea el bosque, sino que esté centrado en el árbol, ellos pueden seguir corriendo esta estafa Ponce. Esto ha estado haciendo mucho ruido en las redes, sobre todo en X, y bueno, este es mi comentario al respecto. Obviamente, esto es un signo más, como muchos otros, de aumentar impuestos ahora por pasaporte, impuestos a las ganancias, impuestos a todo, impuestos a las ganancias de capital, impuestos a todo. Más del 50% de impuestos estás pagando en estos tiempos, eso ya es la definición de un nuevo esclavo. Esto no es otro síntoma más de desesperación, y van a tomar muchas medidas desesperadas. Por eso es que Bitcoin es único, y por eso es importante entender. ¿Por qué? Porque pueden venir con estas ideas, pueden venir con la idea de censura directa, de prohibir, pero si tú entiendes cómo funciona el protocolo, independientemente de la volatilidad que esto va a traer, tú entiendes que mientras la gente esté dispuesta a hacer funcionar los nodos, y sí, créanme, que la gente está dispuesta a hacerlo, y en todas partes del mundo al mismo tiempo, es imposible censurar el protocolo, porque además de que eso ocurre, lo estás haciendo en el peor momento posible, cuando se te está desmoronando tu sistema. Entonces la gente va a decir, ah, pero si me quieren prohibir acá, y yo estoy viendo que mi estándar de vida se va a la mierda, y no hay nadie que me pueda ayudar, y Trump no lo va a hacer. Es más, la carta de salida de este problema de la inflación va a decir que fue culpa de Biden. Ojo con esto que estoy diciendo. La gente se va a dar cuenta, y más nodos van a tener, y la red se va a hacer más fuerte, porque no hay alternativa básicamente en estos tiempos. Entonces, mi recomendación es no hundirse con el Titanic. Y tenés que tener la responsabilidad de cuidar también a los tuyos, a los más cercanos, y si ellos no entienden, al menos tú entiendes, y ya yo lo he dicho, el que tenga Bitcoin dará de comer a quien no tiene, y esa es una verdad en estos tiempos. Entonces, este es el bosque, gente, que quieren prevenir que te des cuenta, y van a sacar todo tipo de absurdeces y de leyes, y bueno, llegará al punto en el que la gente tenga que decidir. Porque ya hemos visto ejemplos históricos de qué pasa cuando los gobiernos tratan de llevar a la tiranía a su máxima expresión. Ocurren revoluciones, han ocurrido guerras, han ocurrido levantamientos, derrocamientos, la revolución francesa en Estados Unidos, si mal no recuerdo, la del té, o sea, un montón de cosas. Y parece que nuestros líderes políticos, que bueno, obviamente no son mis líderes, no los reconozco como tal, pero digamos que la mayoría de estos políticos han olvidado esa historia y están tan consumidos por el poder que creen que son invencibles, intocables, y no saben cómo, o han olvidado, ¿no?, que la historia nos enseña que estas cosas terminan mal. Entonces, la manera de transitar este periodo en la historia con la menor violencia, con la menor sangre, con el menor sufrimiento, es tener una reserva de valor global, móvil e incensurable que es Bitcoin. Así que, este es el preámbulo de lo que vamos a ir explicando hoy. ¿Qué pasa? Gente, aparte del problema de inflación, los tipos de interés han causado otro problema y es la insolvencia de la banca. ¿Se acuerdan que siempre les dije a los que más me siguen acá? Por favor, déjenos comentarios el ok a lo que voy a decir de que ya lo he dicho y lo sigo diciendo. Bitcoin tiene un riesgo de volatilidad, pero el banco es un riesgo de contrapartida. Lo que usted está viendo acá en la línea verde es los impagos, o sea, el problema que se está causando con el real estate, la morosidad en el sistema bancario. Puede ser por los tipos de interés, la no recesión de pago, la economía fuerte, lo que tú lo llamas, pero bueno, eso está empezando a golpear a los bancos porque son miles de, o billions, son billions, billones de dólares en créditos que no pueden recuperar. ¿Vale? Entonces, esto es otro golpe a la banca, además de la iliquidez que causa en las letras del tesoro y bonos la subida de tipos de interés. Entonces, gente, están volviendo de libro a causar una crisis de desapalancamiento, principalmente, ya hemos explicado por qué pasa, por eso que aquí en este canal yo los educo a ustedes para no temer a una corrección ni a una recesión porque son eventos que encubren un desapalancamiento y ahora encubren otra cosa que mencioné en mi último video que es el déficit americano. El recorte de 50 puntos básicos en un entorno donde supuestamente el empleo está creciendo por el último dato ajustado y por la inflación no se justifica un recorte de 50 puntos. Ha sido un error de política monetaria de la FED flagrante, pero no era por eso realmente. Es porque necesitan bajar el tipo de interés para que el tesoro no entre en quiebra mañana. ¿Ok? Entonces, esa es la realidad del mundo. Este es otro de los fuegos, por eso el superciclo de liquidez comenzó en 2023 de octubre. Este es otro de los fuegos que ellos tienen que controlar porque van a tener que comprar todas esas hipotecas aseguradas de nuevo en el balance de la FED por más que ellos se empeñen en decir que no, que no y que no, sí lo van a hacer. El destino final de toda moneda fiduciaria es que el Banco Central compre toda la porquería tóxica con el poder de compra que sustrae de la población cautiva y amenazada con esclavitud y cárcel para salvar el negocio de sus amiguetes y extenderlo lo más posible en el tiempo de modo que los que están dirigiendo esto o terminen muriendo de viejos o ya no los pueda perseguir la justicia o incluso se borre en la memoria de las generaciones quién fue el que causó el problema. Esa es la verdad. Entonces, te van a extender este jueguito yo no sé 10, 20, 50 años no lo sé. Yo sospecho que 10 años es mucho para que ocurran grandes cambios. Entonces, esa es la estafa y aquí yo te la estoy mostrando. Entonces, cuando estas situaciones y vamos a través de los comentarios de Paul Tudor Jones al principio del vídeo cuando estas situaciones se presentan históricamente el mercado nos enseña que se abandona la moneda por una mejor una externa al problema que está causando tu moneda. En este caso ya no hay monedas externas al dólar excepto Bitcoin y el oro. ¿Cuál es el problema? Sabemos que el oro puede ser un refugio temporal convertible a cualquier cosa que venga después pero en sí mismo no resuelve el problema del fiat porque siempre requieres una capa de crédito encima del oro y confianza para que puedas transaccionar y sabemos una y otra vez en la historia que esa confianza y esa capa de crédito es explotada una y otra vez para empobrecer generacionalmente a la humanidad en este caso los últimos 100 años entonces para eso está el Bitcoin que era con lo que no contaban y por eso están tan locos y han sacado todos estos papeles los banqueros centrales y todos estos documentos diciendo que Bitcoin es injusto si sube de precio ¿ok? lo que es injusto hijo es que a ti te tenga una mano invisible y te robe tu futuro ¿ok? solo para mantener yo no sé que un status quo o de algo ¿ok? entonces bueno esto ya es una tendencia clara de que algo va a petar en algún momento a nivel bancario y va a ocurrir durante un fin de semana hablamos del Bank of America posible candidato bueno ya yo he expuesto la data aquí la idea no es causar miedo la idea es estar informados entonces todo lo sostengo con estos comentarios todo lo sostengo con información vamos a seguir avanzando entonces luego vean que no es Bataglia que lo dice no es que eres tú eres un alarmista la FDIC advierte que 66 bancos enfrentan la posibilidad de insolvencia tras ser añadidos a su lista de problemas nos volvemos al punto anterior bueno ese impago en las deudas de real estate comercial que se lo cargaron en 2020 lo han postergado gracias a la BTFP cosa que yo expliqué aquí una vez que quiten la BTFP este sistema se va abajo lograron prolongando prolongarlo un año más dando la posibilidad de repagar estos préstamos un año pero esa ventana ya está cerrándose entonces ¿a qué lleva esto? que esos bancos van a desaparecer no van a ser comprados por otros pero van a ser rescatados ya el dinero va a estar ahí ojo yo no creo que no vayas a conseguir tu dinero en el banco pero a costas ya saben ustedes de qué del poder de compra esos dólares si hoy 10 dólares no se te compran un café pues bueno ahora vas a necesitar 13 o 14 o 15 no sé eso es lo que viene después de esto ese es el costo de la seguridad que te promete el sistema ok que tu dinero se vuelva confeti seguimos luego siguen sonando las alarmas porque obviamente este tema de los bancos siempre conlleva a una recesión en Estados Unidos esta es la famosa recesión que hemos estado esperando que causó el vermarker de 2022 todo este tema y bueno los indicadores ley todos los indicadores adelantados vienen por meses diciéndonos que sí bueno todas las ganancias económicas del ciclo anterior ya se han perdido los excesos de ahorros pandémicos se han perdido estamos en máximo de uso de tarjeta de crédito máximo de gente hipotecada máximo de bancos llenos con letras del tesoro insolventes bueno nada de estas cosas parecen importarle a nadie y aquí el tema es que ya esta recesión muta en esta oportunidad porque no va a generar deflación esta recesión ya está enmascarada totalmente por la propaganda de que hay un empleo fuerte aunque sean tres tipos de trabajo que no valgan para nada sean por inmigrantes ilegales lo que sea es decir que estamos en una situación en la que la recesión ya está y la gente está esperando también ese desempleo masivo que como lleva un retraso cada los componentes que se analicen acá llevan un retraso y el empleo es uno de los que puede llevar más retraso junto con el dato de inflación cuando ya esto se invierta y empieza a salir supuestamente la recesión es cuando vendrá el históricamente ocurrido así el pico de desempleo pero hay otra temática que hay que meter acá otra variable y es que ahora el gobierno es el principal actor económico no la gente Estados Unidos es un país ya o sea que transicionó de un modelo que era supuestamente capitalista a otra cosa ahora es socialismo lo que hay allá entonces ¿qué pasa? que el gobierno va a contratar a toda esa gente que salga del sector privado y por eso el dato del empleo fuerte de los últimos meses porque casi un millón de personas fueron contratadas por el gobierno además ellos controlan ese dato lo han manipulado lo han mostrado para arriba y para abajo con sus revisiones así que lo que sí trae esto que no es deflación es inflación ya lo sabemos y por eso el bono a 10 años que lo vamos a ver en análisis técnico tengo unas buenas gráficas allí que mostrarles está mostrando los síntomas que está mostrando de subir el mercado le está diciendo a la FED te equivocaste con el recorte de 50 puntos la inflación viene luego acá tenemos el tema que nos lleva al resumen de todo lo que estoy diciendo China yo me alegro de ser creo que el único que no siguió esa temática de decir que había que invertir en China me parece que China es un gran fiasco y estamos viendo como los balances de los bancos centrales están a punto de converger de nuevo cosa que no ocurría desde 2002 y es una señal importante bueno mentira ocurrió también en 2019 o sea que aquí en la crisis del 2001 2019 2020 y ahora en 2024 esto se va a volver a tocar y va a cruzar y que trajo como consecuencia cada uno de esos cruces si lo analizamos es el crecimiento exponencial de estos balances China está en modo de desespero ahorita China está en modo pánico y está metiendo medidas de estímulo brutal porque no pueden permitirse la deflación porque si tú destruyes el efecto o el espejismo de la creación de riqueza la gente se te va a revelar porque creen ustedes que en China todos los cuchillos en los restaurantes los cuchillos de chef ¿no? los grandes por ley están obligados a estar encadenados ¿por qué creen? bueno ¿por qué creen que quieren desarmar a la población a nivel mundial? entonces porque saben que una revolución está a las puertas entonces esto está de nuevo a punto de causar acá un catalizador bestial que es el causal de las tendencias seculares alcistas en los mercados producto de la devaluación y sustracción del valor de la moneda para tratar de salvar las deudas y mantener el gasto y robar más del futuro a las generaciones que vienen ahora el problema es que ya es tan grande el ponzi que ya no lo puedes esconder debajo de la alfombra y pretender o fingir demencia y bueno no vean acá vean allá no ya es muy evidente es demasiado se está notando ya tanto que las voces Wall Street están hablando que es la gente que más le conviene que el sistema continúe como está ojo al BlackRock hubiera sido más conveniente para ello seguir en el status quo que estaba ok seguimos y esto es impresionante el problema anterior va a ser que para 2025 la proyección de la deuda nacional de Estados Unidos sea de 40 trillones de dólares o sea es un salto que cada vez va más vertical vertical y vertical ¿cuánto nos van a tener el rango de dolor de Bitcoin? no lo sé pero cuando salgamos de ahí tiene que ser explosivo primero por la acción del FOMO y el Meltdown luego vendrá el Meltdown la corrección pero una vez que estos números estallen en la cara de todos estalle la crisis bancaria con toda su plenitud y la crisis de deuda y empiece a ponerse el mundo entero a vender las letras del tesoro americano esto o sea Estados Unidos tiene que absorber una inflación que ellos han exportado por años al resto del mundo toda la inflación que han sufrido el resto de países del mundo se va a revertir y va a volver a casa porque cuando la gente va a abandonar la moneda ¿por qué? por la falta de credibilidad fiscal ¿por qué? porque el tipo de interés hace que la recaudación fiscal se vaya solo para pagar intereses ¿ves? por eso es la solución es el problema de que por eso el FIAT cuando llega a estas etapas tardías no tiene solución y siempre termina de la misma manera o sea gente seamos honestos la historia nos lo ha dicho una y otra vez lo hemos visto en micro con otros países este no es diferente y muchos países ante que Estados Unidos fueron moneda de reserva mundial y perdieron dicho estatus lo perdieron ¿ok? y siempre se volvió el oro pero en este caso tenemos algo mejor que el oro ahora hablando del Bitcoin también es importante entender en qué momento estamos y yo tengo la teoría de que estamos a punto de revivir un bull market tipo 2016-2017 lo he comentado por acá y si vemos la mímica del precio actual de Bitcoin está replicando más o menos los movimientos que vimos en 2012-2016 que fueron bull market muy salvajes y aquí estamos en este punto y si vemos históricamente los últimos ciclos de Bitcoin estamos en el punto antes de la subida exponencial yo sospecho que es una combinación de factores tipo 2016-2017 ¿ok? creo que la victoria de Trump va a ser definitiva o sea para este catalizador así que tenemos que esperar que dos semanas y es cuando el mercado entrará en verdadero FOMO es posible de todas maneras como ya le digo todo el karma de todas las decisiones anteriores como lo he venido explicando en el video se están acumulando y están viniendo a cobrar están tocando la puerta es hora de pagar ¿ok? y la gente en Estados Unidos y en muchas partes del mundo que usan al dólar como moneda de reserva no están conscientes de este problema es más muchos países tampoco entonces discreta y silenciosamente mucho capital se está yendo a los ETF de Bitcoin se está yendo al oro ya lo estamos viendo no pueden contener más el precio por más que tengan esos muros short enormes miren la plata marcando un máximo de 12 años 12 años no es poca cosa uno de los activos que más infravalorado ha estado y que ha tenido un performance terrible pero cuando sube es un cohete y no hay vuelta atrás de esas cosas no hay vuelta atrás seguimos las ballenas el ratio de las ballenas en los intercambios spot muestra un patrón similar al que se observa en 2020 es decir antes de la subida vertical llega a un pico máximo esto también incluye obviamente aparte de ballenas los ETF entonces parece que las ballenas están oliéndose algo y estamos en los meses más positivos para que este tipo de movidas ocurran y yo creo que 2025 nos espera un furioso bull market señores así de simple porque hasta ahora yo solamente veo un muro de preocupaciones he visto una resistencia psicológica de este mercado y la narrativa más fuerte que nunca de la operación psicológica que la FED tiene bajo control de la inflación que viene de inflación que la recesión que la recesión que la recesión la recesión con 100% de probabilidad que iba a ocurrir y bla, bla, bla ok entonces yo como tengo mentalidad contraria digo lo que viene es un furioso bull market es mi opinión así que bueno gente hasta acá voy a dejar el análisis fundamental del día de hoy para entrar en análisis técnico muy bien vamos con Bitcoin que al salir brevemente del rango de dolor y de sufrimiento eterno este se vuelve a meter un poco acá una corrección del 4 o 5% estamos realmente de a cuánto de los máximos históricos estamos a un 9% ok pero es un buen síntoma que el precio está acá ¿qué pasó? tuvimos un aumento desmedido de la avaricia en todos los mercados por eso subimos también al SP500 corregir porque el stock market también está en avaricia entonces siempre que se distorsiona un poco las cosas pasa esto ahora lo importante es que cada vez que ha vuelto el miedo ha hecho un suelo más alto de miedo no sé si notan el patrón y ahí nos ha hecho un pico más alto que el anterior entonces ese tipo de situaciones reacumulas con una base de miedo para lanzar un nuevo pico de avaricia más alto y luego vuelve a haber miedo y así vamos ok la salida de este rango ya nos lleva los 200 mil dólares lo he explicado así que yo creo que es hora de actualizar el target de 180 a 200 mil dólares vamos a ver dónde nos lo está colocando en la gráfica semanal vean que la media de dos años se está aplanando en los 203 mil bueno como nivel psicológico 200 creo que es hora de actualizar el target de bitcoin a 200 mil dólares que es lo que se apunta acá entonces lo estamos viendo claramente también si vamos a las zonas de liquidación vemos gente que claramente el alimento está por arriba de 70 a 72 mil 800 73 mil que son las liquidaciones finales que necesitamos para escapar de la zona de rango y que la cobertura de esos shorts permita acelerar el precio ok eso también lo estamos viendo con la estructura que vemos en ebit que momentáneamente también sale retrocede normal no ha salido con convicción todavía pero ebit está replicando perfectamente el precio de bitcoin o bitcoin al de ebit no lo sé y sabemos que va hacia los 60 dólares por acción entonces ya este megáfono gigante invertido si iba a ser bajista tendría que estar por acá y no está hasta arriba ok también tenemos a microestrategy que después de un pico máximo de especulación ha vuelto de nuevo a la zona superior a ellos lo van a incluir en el sp500 el nasdaq en los próximos meses si esto sigue así sí y todos esos flujos van para comprar bitcoin el balance sheet de microestrategy es 150% bitcoin por lo tanto esta es una apuesta ultra palancada de sailor aunque no estoy de acuerdo con él en sus últimas entrevistas pero bueno desde el punto de vista financiero cada quien puede usar bitcoin para lo que quiera se lo puedes vender a blackrock se lo puedes vender a microestrategy y comprar sus acciones puedes usarlo para irte de una tiranía puedes usarlo para mandar remesas a la gente o sea bitcoin es neutral ok entonces esta estructura y este patrón pues lo que queda es que reviente al alza con mucha fuerza y el precio de bitcoin seguirá por detrás obviamente también si vemos gente el oro vean que nos marca un nuevo máximo hoy 2759 pero lo interesante es la plata la plata va como misil balístico después de que sale de esta estructura acá y ya yo he dicho que mi target de la plata para todo este desmadre es 120 dólares así que queda mucho bull market estamos hablando de 246% y la plata no toca su media de dos años desde los años 80 cuando tuvimos el gran problema de inflación que nos lleva de nuevo a Paul Tudor Jones nos lleva de nuevo a Paul Tudor Jones que es cuando él se hace millonario al comentario al principio vean como tocó este fue en bull market cuando llegó a 40 dólares la plata vean lo furioso que fue luego claro con el cuentico de los tipos de interés la plata estuvo en un bear market como de 30 años igual que el oro luego el máximo de 2011 y desde entonces fue una porquería ha estado haciendo estas estructuras si tú crees que el rango de oro de bitcoin es fuerte imagínense este entonces si yo creo que la plata como esto es este karma que crearon acá al salirse del patrón oro se está repitiendo hoy en inflación en 2024 lo lógico es que después de este periodo de tiempo tan exagerado volvamos a ver precios de los metales preciosos en estos niveles ok entonces es así de simple luego si vamos a nuestro índice favorito el SP500 bueno está una pequeña micro corrección allí se encontró con un techo en los 5900 puntos interesante que el DXY sale fíjense que se vuelve a poner por encima de la media de los años yo sospecho que esto es por China y la situación de bazooka monetaria que ellos están teniendo pero no está tumbando esto al mercado así que bueno esto puede ser entonces un pico máximo de nuevo del dólar para finalmente venir abajo porque tiene que venir abajo tiene que es que no hay otra salida no importa cuánto se resistan a esto y esto viene dado por el dato del empleo y el dato minúsculo de inflación que de nuevo mete presión a la FED ¿por qué? porque el bono de 10 años que ustedes ven acá que vuelve al 4.2% le está diciendo a la FED no, 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 no la inflación sigue los tipos no pueden bajar porque no estamos dispuestos a financiar la deuda por menos del 4% entonces como esto solo exacerba el problema de gastos porque no no restringe el gasto sino que lo acelera la FED cuando esto rompa esta estructura si la inflación vuelve a surgir con fuerza la FED es el único actor que puede comprar esta deuda ya y frenar volverse Japón efectivamente solo que con el inconveniente de que no tiene la relación deuda Japón del PIB aunque es más alta ellos tienen más activos en el extranjero que deuda eso es una cosa que lo salva Estados Unidos es otro tema en donde están los activos de Estados Unidos que tiene el oro de Fornox que no se ha auditado desde los años 80 y la reserva de Bitcoin inexistente real estate en ciudades de mierda que están colapsando bases militares en el exterior que tienen a Elon Musk nada más que es el único que está produciendo algo pero todos los demás para mí son sanguijuelas entonces esa es la realidad y este es el verdadero rango de dolor y hay que estar vigilando porque puede traer eventos de desapalancamiento eventos muy importantes que tenemos que nosotros saber absorber y afrontar con el conocimiento correcto ok finalmente también tenemos el VIX también no me importa que suba el dólar mientras el VIX baje otro de los trucos que puede aplicar la FED es tratar de suprimir el VIX ¿por qué? porque ahorita de hecho estamos en posición largas netas en el VIX entonces si todo se pone largo en el VIX es porque el VIX va a bajar y eso lo va a lograr la FED con el S-VIX que ya lo hemos explicado acá entonces mientras el VIX no tenga otro spike de volatilidad que lo pueda hacer y es una oportunidad para nosotros si ocurre ¿por qué? porque se van a liquidar activos de los apalancados más maravilloso venga solo estás tratando de postergar lo inevitable con tus jueguitos eso es todo gente no se asusten viene un cambio de paradigma importante en el mundo el mundo se está transformando dependerá de nosotros si esa transformación termina siendo buena o mala y bueno gente no tengo más que añadir a este video muchas gracias por estar ahí y nos vemos en una próxima oportunidad hasta luego en una próxima crisis